¡Siempre que el escenario! ¡Hola! ¡Y esta canción se llama! ¿Quién te dijo? Es el sol La valencia Y dentro de mi corazón Chiquita Mi cura Sufimiento para ti Para ti mi amor ¡Baila! Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo De los besos ¿Qué te di? Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Y en el solo ¿Qué te di? El belleza Y en esaỷra Llega Me dejó ете Por cariño ¿Quién te dijo que le des tus brazos con esto? ¿Quién es la culpa? ¿Quién te dijo que le des tus brazos con esto? ¿Quién es la culpa? Y la mano para arriba, para arriba, todo lo está sonando Y dime quién te lo dijo ¿Quién te aconsejó para que le haces caso? ¿Ya ves? Por eso estás así Para que le frescura, no picándoles Yo no recuerdo, yo no recuerdo De los besos que te di ¿Quién te dijo que le des tus brazos con esto? ¿Quién te dijo que le des tus brazos con esto? ¿Quién te dijo que le des tus brazos con esto? ¿Quién te dijo que le des tus brazos con esto? ¿Quién es la culpa? Y nos vamos de Fuxtura Oye, Panchito Palacio, díselo por sentimientos Para ti y para todo el Perú ¡Sensuel Caricia! Bueno, 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 yo quiero saber que en la zona más alegre Donde está el grupo más alegre de la ciudad